¿Para qué quiero esta vida tan infausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir cielo eterno ella basta Y vivir para siempre separado Desde mi infancia para mí ha sido un tormento Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Le pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mi pobre padre varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo, fui aumentando mi tormento Y los consejos de mi padre no he llevado Más hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues mi padre ni consuelo me han quedado ¿A dónde estás muerte ingrata? ¿A dónde existe? ¿Por qué no viene cuando el infeliz te llama? Más hoy comprendo que la muerte es para el triste Que nunca viene cuando el infeliz te aclama Adiós amigo, ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Pa' que se acuerden de mi última canción